El FMI afirmó que proyecta un crecimiento del 4% del PIB de Nicaragua para el cierre del 2023 y del 3.5% en el 2024. El crecimiento económico ha sido estable por el consumo privado y las exportaciones desde el 2022, dijo el FMI en un comunicado. Se espera que el PIB real crezca un 4% en el 2023, que la inflación se desacelere y que la posición fiscal del gobierno central presente un pequeño superávit y amplios depósitos, añadió. En el 2022, el PIB fue de 3.8% y la inflación de 11.69%, según los datos publicados tras la visita de un equipo técnico del FMI, que entre el 6 y el 17 de noviembre evaluó con las autoridades nicaragüenses el estado y perspectiva de la economía del país. El FMI afirmó en enero que Nicaragua se recupera de una severa contracción económica registrada entre el 2018 y el 2020. Para el 2024 y en el mediano plazo, está previsto que la economía crezca en un 3.5%, aunque a una tasa inferior al promedio histórico de 3.9% entre el 2000 y el 2017, agregó. El rápido aumento de inmigrantes nicaragüenses ha impulsado un alza en las remesas, que alcanzarán alrededor del 28% del PIB a fines del 2023, el doble de su nivel del 2021, acató el FMI. Para Noticias 12, Luisa Centeno.